Hoy está con nosotros Alicia Miyaki, quien es co-coordinadora de voluntarios de la Fundación Comparte Vida AC. Esta fundación tiene la misión de luchar contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas o de origen genético para aplicar la mejor solución terapéutica en pacientes cuyo único recurso de vida es el trasplante de médula ósea. Alicia forma parte del equipo de apoyo emocional para los pacientes y familiares de los mismos. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Hola, Elisa, buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros. Platícanos, ¿qué objetivo tiene esta fundación? Pues el objetivo principal de la fundación es apoyar a las personas que tengan un cáncer en la sangre, como las leucemias, linfomas y otros problemas hematológicos. Ok, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a esta fundación? ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, registrarnos como donadores altruistas. ¿Cómo se dona? ¿Cómo podemos registrarnos? Nos podemos registrar leyendo y contestando un pequeño consentimiento a base de preguntas. Y te toman una muestra de sangre, como para cualquier estudio sanguíneo, para tipificar tu sangre y saber tu ADN. El cual, cuando te tipifican tu ADN, se va a una base de datos virtual. Y pues ahí ya no vas a ser Alicia, no voy a ser Alicia ni vas a ser Elisa. Ok. Y simplemente vamos a hacer un número, en el cual cuando hay un paciente con nuestras características genéticas, nos buscan, nos hacen toda la serie de estudios para poder donar y así lograr salvar una vida. Ahora, ¿cómo se hace la donación? La donación se puede hacer por medio de aféresis. Las aféresis es una máquina que te conectan con dos sondas. En una te extraen la sangre y la máquina nada más absorbe lo que es la médula ósea o las células progenitoras. Y el resto de tu sangre, por la otra sonda, te la regresan a tu organismo. Y aproximadamente en tres días recuperas lo que tú donas. Ok. Bueno, otra parte importante, tú como colaboradora, dime, ¿cómo es el apoyo que se le da a las personas, tanto a los pacientes como a los familiares? Mira, el apoyo no es económico. O sea, el apoyo es, este, la mayoría de las ocasiones los pacientes no tienen un donador en casa. La posibilidad de tener un donador en casa es de un 25% al azar. Sí, entonces, el apoyo que se le da es buscar en nuestro registro un donador compatible. Y en caso de no encontrarlo, se lanza uno a la búsqueda internacional. Este, que estamos en un registro a nivel internacional. Que son más de 70 países. Ok. Y otra cosa, cuéntame algún caso, algún, bueno, sí, alguien que se haya recuperado, algo que nos motive. Algo que te motive. Pues te voy a poner el caso de mi hijo. Hace, el día 20 de este mes, cumplimos 20 años de que diagnosticaron a mi hijo con leucemia granulocítica mieloide. Y, este, por el problema de él, le dieron una oportunidad de vida de cuatro a seis años. Pero, que si tenía una recaída, iba a ser muy difícil que la librara. Que se le dice, este, afortunadamente fue candidato a trasplante de médula ósea. Y, en diciembre, les mandaron hacer los estudios de compatibilidad al paciente y a mi otro hijo. Yo tenía miedo en que no fueran compatibles porque en el camino habíamos encontrado pacientes con seis, siete, ocho hermanos. Y eran compatibles entre ellos, más ninguno con el paciente. Y yo le platicaba a mi esposo, le digo, oye, estoy inquieta porque yo nada más tengo dos hijos. Y, si no es el compatible, pues hay que buscarnos a una, hay que lanzarnos a una búsqueda internacional. ¿Por qué? Porque, pues, nuestros orígenes son asiáticos. Obvio, buscar aquí en México, pues, iba a ser una búsqueda que no íbamos a encontrar. Afortunadamente, mi hijo fue trasplantado el 5 de marzo del 2003 y está en perfectas condiciones. Ya tiene nueve años cumplidos después de trasplantado, donde su promedio de vida era de cuatro a seis años. Y así como él, tenemos muchos, muchos ejemplos. Bueno, nada más, ¿nos podrías dar alguna página de correo o dónde nos podemos contactar con ustedes si es que quieren ser voluntarios? Si quieren ser voluntarios, pues, que se comuniquen con nosotros al teléfono de la fundación. El teléfono de la fundación es 52-80-99-92, 52-81-0073. Y de larga distancia tenemos un 01-800-DONORMO, es 01-800-3666-766. Ok, ¿y hay una página web que nos puedas dar? La DILA es www.fundacioncompartevida.org.mx y pues invitamos a la gente a que se registre, porque sí necesitamos muchos colaboradores. Y entre más personas estén registradas, pues, más oportunidades tenemos de salvar más vidas. Seguro, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Si usted conoce a algún héroe que esté promoviendo algún impacto positivo en la sociedad, no duden en enviarnos sus comentarios a noticias.com.mx. Yo soy Elisa Nájera y les doy las gracias porque usted vio KW Noticias. Quédese con nosotros, siga disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.